Cintia Viteri envía mensaje a ministra de Educación. Las clases presenciales en Guayaquil han provocado que la alcaldesa Cintia Viteri defienda su postura de mantener a los alumnos en la teleeducación. Esta vez, la alcaldesa de la urbe, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó a la ministra de Educación, María Brown, por el mal estado en el que están algunos planteles educativos. Señora, ministra María Brown, ¿cómo puede garantizar el estado la salud y la educación de los niños con escuelas que ni siquiera tienen baterías sanitarias adecuadas para que los niños se laven las manos en plena pandemia? Le preguntó Viteri en un hilo de Twitter, acompañado de un video que muestra el descuido de ciertos planteles guayacos y le recordó, así usted tiene las escuelas fiscales. Asimismo, le trajo a colación que, en el marco de los altos índices de contagios por COVID-19, el Comité de Operaciones de Emergencias, COE, de la ciudad restringió aforos para hacer frente a la variante Omicron para de esa manera, cuando profesores y niños tengan completo su esquema de vacunación, ya estarán dadas las condiciones de bioseguridad para que los niños retomen las clases presenciales, ya que hay 10 niños en terapia intensiva por COVID-19 y cerca de 40 hospitalizados. Para mí es inaceptable eso, no sé para usted, y agrego. De lo contrario es poner en riesgo su salud, la de los niños, lo que jamás avalaré, sentenció Viteri. No obstante, enfatiza que lo único que está suspendido es la presencialidad, más no la educación. Entretanto, la alcadeza le hizo dos invitaciones a la ministra. En lugar de visitar escuelas emblemáticas solo para la foto, vaya a los barrios populares donde la situación es crítica. Y como falta poco para cerrar el ciclo lectivo, la invita a tomar este tiempo para lanzar una cruzada para restaurar el sistema educativo público de Guayaquil.